Hola gente, hoy vamos a jugar Slender. Vamos a empezar ya con este juego que supuestamente es aterrador. A ver, ahí va empezando. A ver qué es lo que puede asustar a este flaco cara de nada. Ahí está, tenemos que recolectar ocho páginas. Una linterna que no alumbra una mierda. Un bosque y me dijeron un mapa bien, 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 bien grande. Lo bueno de este tipo de juego así es que en este la batería no se adota. Ahora, ¿cómo mierda voy a encontrar ocho páginas en semejante mapa y con tantos árboles? Te juro que empiezo a jugar a este juego y como que ya me tensiono, ¿viste? Empiezo, ya me pongo duro, estoy expectante que me aparezca algo y no quiero gritar. No soy de asustarme mucho. Pero me meto en el juego, me meto, me concentro y por ahí, bueno. Ahí estoy viendo un par de piedras raras. Vamos a ver si encontramos alguna página ahí. Es como que me da cosa acercarme, ¿viste? Porque tengo ese presentimiento, cuando juego este juego como que me va a aparecer algo de golpe. Y no quiero parecer un huevonazo que pega un grito. Bueno, parece que no hay una bosta acá. Ahí está el alambrado. Qué bueno sería poder saltar el alambrado e irse a la mismísima mierda y no tener que jugar esta bosta de juego. En realidad este lo juego porque mi hermano me rompió tanto los huevos de que lo jugara, que a él lo asustó, que está muy bueno. Que dije, bueno, a ver, lo voy a jugar y ya que lo juego, lo grabo y lo subo. Bueno, todavía van unos 3, 4 minutos seguramente que voy grabando. No encontré una hoja todavía. Ahí estoy viendo algo raro. Ahí me parece que hay una nota, ¿eh? Sí, 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 una notita. Vamos por la primera. Dice que no lo mires a los ojos. Seguimos buscando. Si en lo que vamos de video encontramos una nota, supongo que tengo que estar 3 días para encontrar las 8. Ah, re frío de mierda. Me tensionan estos juegos. Ya estoy... ¡Ah! Es gigante el mapa, pero gigante, ¿eh? Y es más, creo que por acá ya pasé, estoy dando vuelta en círculo como un boludo. Quiero contarles que hoy me descargué unos cuantos juegos de estos de terror así, de horror survival. Que ya los voy a estar subiendo muy en breve, esta noche muy posiblemente me ponga a grabar algunos, me ponga a probarlos. Empiezo a sentir ese bombo de mierda y ya me empiezo a tensionar. Mierda, ahí está el flaco, ¿eh? Mierda, ahí está el flaco, ¿eh? Ahí está el flaco. No podés caminar más rápido, la putísima madre que te parió. ¿Qué es eso? Bueno, acá nos encontramos con algo, no sé bien qué es lo que es. Espero que no me aparezca el flaco de frente ese. Es una especie como de túnel. Espero no estar metiéndome en una trampa acá. Y que esté cerrado del otro lado y me agarre el flaco de esta punta. Acá encontramos otra nota. ¡La segunda nota tenemos ya! Bueno, por lo menos estaba abierto, que no me aparezca el flaco ahora. Ya estoy todo duro y tensionado, ¿eh? Sigo sintiendo esos bombos. Espero haberlo dejado atrás. No sé por qué, pero me parece que la linterna alumbra menos. Capaz que es mi idea y nada que ver. Acá ya estuve, acá donde encontré la primera nota. Bueno, vamos a agarrar por otro lado. Es enorme el mapa. Enorme, 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 enorme. Y siento que estoy dando vuelta en círculos. Podrían aparecer un poquito más las notas, ¿no? Bueno, ahí me parece que encontré algo. Espero que eso blanco que veo ahí sea otra nota. No, es un reflejo me parece. Acá encontré una especie de casa. No, son como baños, ¿eh? Estamos entrando. No veo nada. No, acá no hay ninguna nota. Vamos a revisar a ver si encontramos alguna nota acá adentro. Una silla tirada ahí en el piso. Bosta por todo el piso, ¿eh? Ahí se sale afuera. Enorme el baño este. Más bosta en el piso. Y sí, inodoro no veo. Así que deben haber tenido que cagar todo el piso. Vamos a ver. Me parece que por acá no habíamos venido. Bueno, vamos. Estamos saliendo. Otra silla más. Allá veo algo, a ver. Son como tanques. Vamos a revisar por acá. Seguro que tiene que haber alguna nota. Sigo sintiendo esos tambores. O sea que el flaco debe andar medio cerca de acá, ¿eh? Por el amor de Dios, que no se me parezca de golpe. ¡Me cago en la mierda! Ahí está el hijo de puta. ¡Dale! ¡Anda más rápido! Bueno, por lo menos no te sigue. Vamos a revisar esto por fuera. A ver si encuentro alguna nota y me puedo alzar a la mierda de ahí. Si el flaco estaba ahí, seguro que hay ahí alguna nota. Yo sabía que ahí tenía que haber algo. No voy a entrar ni en pedo ahí adentro de vuelta. Falta que se me meta el flaco para ir adentro y me cague matando. ¡Dale! Mirá, voy doblando como con miedo. Para por las dudas que se me aparezca en algún rincón el flaco culiado ese. Encima empiezan a sonar esos bombos y no paran nunca. Bueno, no hay una puta nota. ¿Dónde están las notas? ¡A la bosta! Voy a tomar el palo de ahí. Me gustaría ganar uno de estos juegos alguna vez. ¡Cómo odio tener que buscar esas notas! ¡700 millones de árboles y tener que buscar ocho notas! ¿A quién carajo se le ocurren estos juegos? ¡Me cago en la verga! ¿Dónde están? Encima estoy seguro que cuando voy así medio tranquilito... ¡Pum! Se me va a aparecer el flaco de mierda otra vez las piedras esas. ¡Ya estuve acá! ¡Otra vez en los tanques estoy! ¿En qué momento doble? Por acá es donde me lo encontré antes, ¿eh? Bueno, ahora no lo veo, así que voy a aprovechar para revisar... ...a ver si encuentro... ...alguna de esas notitas. ... ¡No! ¿A dónde estaba?